Hola gente, pues que seguimos de viaje aquí por Suiza, que dejamos Ginebra y nos vamos pues casi al otro lado del lago Alemán, nos vamos a la ciudad de Lausanne. Así que ya sabes, si quieres conocer con nosotros Lausanne, solo tienes que acompañarnos, así que ¡empezamos! Lausanne Bueno, pues ya hemos llegado a la ciudad de Lausanne y acabamos de hacer el check-in, nos vamos a instalar justo al lado del camping, que está el área de tocaravanas, pero también lo gestionan desde la recepción del camping. El precio son 24,60 francos suizos, que son unos 25,50 euros más o menos la noche. Y por lo que me ha estado explicando la recepcionista, nos incluye tanto la plaza del área de tocaravanas, como la electricidad, el servicio de llenado y de vacío de aguas, y también podemos utilizar las instalaciones del camping, como son los lavabos, las duchas, los fregaderos para poder fregar los platos y también tenemos que utilizar los contenedores para los residuos. Y de hecho, me ha dado una bolsa, porque se ve que aquí utilizan bastante el reciclaje, por lo menos aquí en la ciudad de Lausanne, más que en Ginebra, por lo que estamos viendo, pero bueno, utilizan bastante el reciclaje. Y nos ha dado hasta una bolsa para desechar todo aquello que no cabe en un contenedor, para lo demás, pues echarlo en esta bolsa. Y luego hay que tirarlo en el contenedor oportuno. También nos incluye el transporte público, que nos ha dado un ticket para cada uno, para montarnos en los autobuses y en el metro gratuitamente. Y bueno, y un mapa de la ciudad. Y ahora sí, ahora nos acabamos de instalar y vamos a visitar ya la ciudad de Lausanne. Pues la visita a la ciudad de Lausanne la hacemos a escasos metros del área de autocaravanas. Y es que nos encontramos con la sede del Comité Olímpico Internacional del COI, que está instalado aquí, en la ciudad de Lausanne. Para todos los que somos de Barcelona, para los catalanes, para todos los españoles en definitiva, pues es un lugar que nos trae muy buenos recuerdos y el que tenemos cierto aprecio, porque desde aquí dentro, cuando fue presidente Juan Antonio Samarán, pronunció que la villa de Barcelona era sede para los Juegos Olímpicos de 1992, exactamente un 17 de octubre de 1986 a las 13.40. A la villa de Barcelona, España. Y aquí al lado también, justo al lado del área de autocaravanas, tenemos la playa, que ahora os la vamos a enseñar, vamos para allí, con este paseo que está muy chulo. Pues ya estamos en la playa de Lausanne, que en realidad estamos nada a cinco minutos andando de la autocaravana. Y aunque parezca una playa y parezca el mar, en realidad es el lago Le Mans, que es el lago que también baña todo lo que es la zona de Ginebra. ¡Gracias! Y ahora estamos en el Parque Arqueológico de Lausanne, que esto es las ruinas, lo poquito que queda ya de aquel poblado, pero gracias a unas pantallitas que hay como unas cámaras aquí, podemos asomarnos y ver cómo era antiguamente cada edificio. ¡Gracias! 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 Al estar aquí la sede del Comité Olímpico Internacional, toda la ciudad de Lausanne está volcada con el movimiento olímpico. Y junto al lago Le Mans, muy cerquita también del área de autocaravanas, nos encontramos un par de estadios para hacer deporte. Y en el primero que estamos, en uno de ellos, es el estadio del Pierre-Freddy de Coubertin. Este señor fue ni más ni menos que un varón francés y fue el que fundó los Juegos Olímpicos Modernos, allá hacia el 1896. Y este estadio pues tiene su nombre. Y a pocos metros tenemos el estadio de Juan Antonio Samarán, en honor por haber sido presidente del COI entre 1980 y 2001. ¿Y desde el estadio de Juan Antonio Samarán? Pues nos hemos venido al lado del Museo de los Juegos Olímpicos, en el barrio de Ouxi, que por cierto, en el estadio de Juan Antonio Samarán, actualmente juega la selección nacional de Suiza, porque cumple las normas de la UEFA y ahí se disputan partidos actualmente. Que lo sepáis. Otro dato. Y una curiosidad más que podemos ver desde Lausanne. Y es que toda la costa, todo el otro lado del lago Le Mans, pertenece a Francia. Desde aquí podemos ver al país vecino, pero nada. No sé qué puede ver de aquí a allí, pero está muy cerquita. Es curioso ver cómo en cada escalón está la fecha, la ciudad donde se hicieron los Juegos Olímpicos. Y aquí tenemos al de Barcelona 92, la ciudad con el año y la persona que encendió el pebetero, que en nuestro caso fue Rebollo. Y aquí tenemos la llama olímpica, junto a un busto del varón de Pierre de Coubertin, que como hemos dicho antes, es el fundador de los Juegos Olímpicos modernos, y junto al lema de Aesitius Altius Fortius, que significa más rápido, más alto y más fuerte. Lausanne fue sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno en 2020. La entrada para visitar el Museo Olímpico es de 20 francos y abren de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y otra de las curiosidades que tiene Lausanne es que tiene un pequeño pabellón tailandés, y lo vamos a conocer. Pues aquí el timón está con Pumbá, y juntos vamos a la selva africana, desde Lausanne. A 50 metros del camping tenemos la parada del autobús, donde cogemos el número 24 para llegar a la parada de Ouchi, que es justo en el puerto de Lausanne. Ahí cogeremos el metro, que nos sube justo hasta el centro, y más o menos tardaremos unos 25 o 30 minutos. Esta es la parada del autobús C-Edge Ducío, que es la sede del Comité Olímpico Internacional, y aquí tenemos los horarios, que podemos ver que cada 15 minutos pasa un autobús. Incluso en hora punta, entre las 5 y las 7 de la tarde, pasan cada 10 minutos. Nos encontramos en Ouchi, junto al puerto, y es una de las zonas más elegantes de la ciudad, y donde podemos encontrar también los hoteles más lujosos de Lausanne. 21ºC en sunny, just the way I always wanted, ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ahora nos encontramos en el interior de la Catedral de Notre-Dame de aquí de Lausanne y destacan lo que es el rosetón, que es del siglo XIII, las vidrieras detrás del altar, que son del siglo XIX, segunda mitad, y principios del siglo XX. También el órgano, que es del año 2003, es muy reciente. Y una peculiaridad que tiene esta catedral y que vamos a intentar ver los gummies esta noche, y es que cada noche, desde el 1405, desde entonces, la guardia de la catedral anuncia las horas a voz viva. Y actualmente es desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Entonces vamos a intentar aguantar hasta las 10 de la noche para escuchar cómo el guardia de la torre de la catedral de aquí de Lausanne dice a voz viva la hora que es. ¡Suscríbete al canal! Justo ahora nos encontramos en el Chateau de Saint-Méry, que es un castillo que está aquí en el centro de Lausanne, que su construcción es entre el 1397 y el 1425, y actualmente es sede del gobierno del cantón de aquí de Baut. Bueno gente, que sí, que no es que no hayamos salido corriendo de la ciudad de Lausanne, y es que, bueno, pues hemos tenido cosillas de la gente que generamos contenido, y ahora algo nos va a explicar qué ha pasado en concreto con la tarjeta sede, donde teníamos pues lo que faltaba del vídeo de Lausanne. A ver, pues en realidad no ha sido la tarjeta, ha sido el aparato que usamos para pasar lo que son los datos de la tarjeta al portátil, porque el portátil es muy viejo, entonces usamos un dispositivo que conectamos esa tarjeta y pasamos. ¿Y qué es lo que ha pasado en realidad? Pues que al poner esa tarjeta y querer pasarlos, de golpe me ha dicho que había que formatearla y no ha habido manera de que funcionara, y ha borrado todos los datos. Total, bueno, todos no. Bueno, todos no, todo lo que habéis visto no, pero ya parte de lo que venía detrás sí. Y pues bueno, y hemos dicho los gummies, ala, y ahora qué, nos hemos quedado a medias. Y cómo vamos a compartir todo con la gente si ya no hay nada, y ya estamos preparando los vídeos, ya nos hemos ido de Lausanne, y bueno, pues hemos buscado una solución. Y qué pasa, que como también compartimos cosas por el Instagram, pues bueno, pues todo el contenido que también hemos hecho a través de esta red social, pues hemos dicho, pues nada, pues lo compartimos, y bueno, vamos a dar una pequeña explicación. Y es que de todo lo que habéis visto, pues ¿qué hicimos en este momento? Pues que cogimos un autobús y nos fuimos hasta la torre Sauvelin. Sí, una torre que está muy chula. Y desde ahí tenemos una panorámica espectacular de la ciudad de Lausanne. Y bueno, y aquí pues tenéis las imágenes de cuando fuimos a esta torre, y de ahí pues nos bajamos otra vez al centro, porque nos fuimos a la plaza del ayuntamiento, y también vimos pues el reloj. Sí, un reloj que hace, cada vez que llega la hora, salen como unos soldados y tal, que lo grabé súper bien con la cámara y con el móvil pues el Instagram. Hombre, también está grabado súper bien. Bueno, también está grabado súper bien, pero está así. Está en vertical. Entonces, pues bueno, la parte que nos faltaba, pues está grabada en vertical. Y ya para rematar el día, pues nos fuimos a la zona, pues así de ocio de Lausanne, que ahí estuvimos cenando algo, para hacer tiempo, para lo que antes os ha dicho el Goum, en la catedral de Lausanne. Y es que fuimos a ver, pues al, ¿cómo se le llama? Ay, no es igual al nombre. Es como un sereno, no, un sereno tampoco. Es como un, ay, no sé cómo se llama. Ah, bueno, yo tampoco. Bueno, pues un señor que... Que nos dice las horas. Que nos dice las horas, lo que pasa que sí que es verdad, que antes era siempre cada hora, cada hora, y ahora sí que tiene un horario. O sea, creo que era de... De 10 a 2 de la madrugada. De 10 a 2 de la madrugada. Entonces, pues subimos y pudimos grabarlo. Y lo tenemos. Y lo tenemos. Y también nos había dado algún dato más de Lausanne que me dice algún... Pues ha desaparecido. Y entre ellos, pues es que, bueno, pues para los más eurofans, pues sabrán que Céline Dion, sí, sí, Céline Dion, una jovencísima Céline Dion, pues representó a Suiza en el Festival de Eurovisión en 1988 en Irlanda, en Dublín, y ganó el festival. Y bailó gana. Y bailó gana, cantando en francés. Algo así como una parte de San Mois. Pues bueno, eso con mi francés. Total, que como ganó Suiza, pues se le encargó el organizar el año siguiente el Festival de Eurovisión, el festival del año 89. Y adivinar dónde se hizo el festival, dónde se organizó. Pues sí, en la ciudad de Lausanne. Y estos eran los datos que os había comentado, pero que la tarjeta, pues... Dijo que no. Dijo que no. Y bueno, pues aquí tenéis las imágenes, que de hecho del sereno lo van a poder bien, porque sé que está grabado en horizontal. Sí, está grabado en horizontal, porque lo grabó con el móvil en horizontal, porque ya también es verdad que hacía algo raro la tarjeta, y dijimos, vamos a grabarlo por si acaso. Pues nada, aquí tenéis todas las imágenes que se han perdido, pero que hemos recuperado. Aquí las tenéis. ¡Gracias! 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 Ha saludado y todo. ¡Gracias!